Lluvia y amargura Lluvia y amargura La caída de la gota indeleble Pasimonia húmeda Paisajes agrestes Un fuego emancipado En un interior colapsado Por el rocío solemne Aprecio el agua en agosto Capuchas en la clandestinidad Reacio morir de chicharras en verano Cansino el vino en la resaca aminente Llorar sin poder Parar en la fosa Reír con lágrima cosa Hacer subir el mar con un tierno llanto Cubrirse con el manto Y empezar a amar Y empezar a amar Otro suspiro Suspiro porque me faltará aliento Este sentimiento no lo plasma ni cupido Y olvido que siempre te llevo dentro Que en las bocanadas de este aire te respiro Suspiro si pienso en que te pierdo Que por mucho que no estés siempre a quedar a ese recuerdo Y me acuerdo desde ese primer día Tu suspiro resonante me anunció la lotería Que decirte Que dichas palabras no bastan para describirte ¿Me oíste? Te dije que te quiero Pero eras el aire caliente que suspiro en ese frío mes de enero Tan oro y lo digo sin peros Te expresé mi cariño con un beso tan sincero Es el oxígeno que se hace tan denso Y que se vuelve tan ligero Solo cuando estoy contigo Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!